Quería preguntar sobre la siguiente noticia que habla de las reacciones internacionales sobre la citación judicial de Pedro Sánchez. Directamente estamos viendo que esas reacciones lo que demuestra es que ahora mismo Pedro Sánchez es la pesta de Europa que el famoso fangol ya lo está hablando todo el mundo porque es un hecho contundente de que hay una investigación muy seria muy contundente de un caso de corrupción que afecta a su mujer y le afecta a él. Somos la vergüenza de Europa en este momento pero lo llevamos siendo por lo bajini desde hace mucho tiempo es decir y si no fuera por el salvavidas que permanentemente le ha echado no sabemos por qué razones ni motivos Ursula von der Leyen a Pedro Sánchez la situación para ellos todavía sería peor. Yo a este respecto quiero indicar que es el momento o debiera ser el momento en que el Partido Popular y Vox llevaran al Parlamento Europeo la situación española. A ver aquí hay unos silencios que son raramente explicados. El Consejo General del Poder Judicial es decir estamos oyendo auténticas barbaridades por parte de los ministros contra el juez peinado y no hay un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco lo hay contra los desatinos del Tribunal Constitucional. La Sala del Supremo tampoco se pronuncia oficialmente contra la manipulación del Tribunal Constitucional. El Parlamento Europeo recordemos en 2021 arremetió durísimamente contra Polonia por lo que consideró que el Gobierno estaba atacando a la independencia judicial y a los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque se llevó al Parlamento Europeo por parte de los partidos, los eurodiputados llevaron una proposición contra Polonia. Aquí el PP y el Vox podrían permanentemente utilizar los resortes que tienen como utilizaron los de la ley de amnistía para poner en solfa precisamente junto con los medios europeos el escándalo que está resultando el ataque continuo a la independencia judicial a través del Tribunal Constitucional y el ataque que se le viene encima a los medios de comunicación a través de la ley de regeneración democrática. Pero están en silencio. ¿Por qué están en silencio? Europa está ahí. El peso del Partido Popular en Europa es tremendo. También lo tiene Vox a través del grupo en el que está incorporado. Es un tercio lo que hace falta de eurodiputados para poner frente a las cuerdas lo que está ocurriendo en España. Yo creo que es lo que se le reclama por parte de todos los españoles, porque si no, de verdad que nos va a arrastrar, como decía el propio Pedro Sánchez en 2017, nos va a arrastrar, sí, esta vez sí, por el fango de lo propio a toda España con su aptitud. Si declara, pues evidentemente tiene que declarar verdad y a saber, él no sabe exactamente todo lo que le puede venir después o lo que puede tener el juez y si no declara, realmente todavía será más vergonzoso y todavía le estará, digamos que indirectamente, poniendo en evidencia la culpabilidad de su mujer. Pues señor Muro, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Recibe un fuerte abrazo. Mutualmente.